¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hay una comunidad enorme, desde hace años ya lo pensaba y el mini PaintShot se pensó hace dos años, ¿vale? De juntarnos con varios artistas y crear este evento. ¡Ah, vale! Nada, iba a venir el año pasado, pero saqué el curso de Domestika. Entonces dije yo, mira, saco el curso de Domestika, me va a entrar más gente nueva y hacemos el evento. ¡Ah, súper bien! Busquen el curso de Domestika, también vale la pena. Claro, ese curso de Domestika es algo para gente que empieza y tal. Entonces saco el curso de Domestika y dije yo, ahora es el momento de venir y ya hacerlo bien. Entonces ya hablamos con Mike, Juan, Ala, se organizó todo. Y el motivo es crecer la comunidad más. O sea, aquí hay una comunidad grande, pero en Europa, en Estados Unidos, no se dan cuenta. Y tiene que venir alguien para abrir los focos. O sea, aquí hay artistas como Robo, Ala, Oberlo, pero hace falta más un bucón. Entonces esa es la idea. Entonces esa es la perspectiva más o menos que tú tienes estando allá en España, ¿no? La comunidad que tenemos aquí, ya lo hemos platicado nosotros, yo, allá anda nuestro querido llamado Oberlo, por ejemplo. Y pues llevamos años muchos aquí picando piedra y sin embargo no hay visibilidad, ¿no? Entonces creo que es muy valioso el que tú estés aquí con ese espíritu para acompañarnos, ¿no? ¿Cuál es la impresión que te llevas? Ya has estado unos cuantos días aquí en México, estuviste en Mérida con la gente de Art Hobbies, que bueno... No lo recuerdo ya, no recuerdo nada. La cantidad de alcohol que debe haber corrido ahí. Ya no tengo sangre, es todo tequila, güey. Cuidado con un cerillo porque seguro... Me prende y ardo. ¡Llámate a mí! ¿Cómo viste la comunidad allá? Muy bien, o sea, yo me esperaba que iba a haber mucha gente y... O sea, al final fue una demostración muy pequeña, de dos horas y algo, y ya había ya 60 personas. Luego entró más gente y tal, y nos juntamos. O sea, pero había mucho interés de por verme, por ver cómo estico, y la verdad que fue una experiencia muy buena. O sea, yo no sé mucho de eventos. A mí me cuesta viajar, yo sé muy de estar por casa. O sea, yo pinto figuras, pero no pienso que... ¿cómo lo digo? Que puedo llegar a tanta gente. Para mí, yo soy un pintor de figuras. No me imagino esa importancia que tengo en otras personas. Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Vale? Vaya, es un fenómeno curioso, me imagino, pero habla bien de ti eso, la verdad. Sí, a ver, un futbolista vale, tiene mucha gente, pero yo soy un pintor de figuras. Entonces, aún me extraña que la gente pida un autógrafo, una foto. Para mí es algo normal, porque yo me levanto y mi nombre me dice, tú eres tonto. O sea, yo soy el mismo tonto de siempre. Pero cada vez soy más conocido y tal, y bueno, gracias a esto puedo ayudar a más gente. Y yo creo que venir aquí ayuda muchísimo a que esto en Europa lo vea. O sea, lo que se va a hacer aquí va a ser historia. Por supuesto. Porque va a ser 50 personas en cada clase y va a ser grabado, bueno, emitido por Twitch. Que eso nadie lo hace, es algo único. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo va a haber. El público europeo, el yankee, seguramente lo van a coger. Y yo espero que ustedes estén viendo este video, por lo menos mientras dure el evento. Trataré de evitarlo hoy, si no, ángel, ustedes me hicieron para. Pero es muy valioso, creo, el esfuerzo que se está haciendo en conjunto, ¿no? El que tú estés aquí apoyando, insisto, se me hace maravilloso, porque la gente te reconoce. La manera en que tú le hablas a los nuevos. Al principio, tengo que decírtelo, me resultaba frustrante porque tú decías, Ah, pues, hacen así y así y así, y digo, pero ¿por qué lo haces parecer tan simple cuando me cuesta trabajo, no? Pero realmente es... Soy un mago. Saca la figura de aquí, ¿no? Pero al final yo no pinto. ¿Quién pinta? Pinta a alguien. Tú solo eres la cara hermosa. Yo casi soy la hermosa. Soy medio hermoso. Pero no, al final es la comunicación. Si tú explicas fácil, va a parecer que sea fácil y la gente se va a animar más. Si tú explicas una manera complicada, lo adornas y lo haces más complejo, al final eso no ayuda a la gente. La gente tiene que ver que eso sea fácil. Es como manejar un coche. Si te viene ahí un pro y te dice, no, aquí trabajéis con marchas. Sí. Pues si te viene un profesor y te dice, no, la primera, segunda, te cambia todo el rato. Dices, yo paso a manejar. Si tú lo explicas de una manera, te sientas, te relajas, te pones el volante, pones la primera, te animas a manejar un coche. La pintura tiene que ser igual. Me parece muy adecuada esa perspectiva. Porque para mí el acercar a la gente es lo rico de este hobby. Y creo que tú has visto el resultado, has visto el impacto que tienes. Y por eso, pues, gracias de entrada para acompañarnos aquí. Cuenta rápidamente qué es lo que vas a hacer aquí en el Mini Paint Show. Vale. Bueno, sobre todo es promoción para que el público más europeo y tal lo vea. Y aquí voy a hacer las clases BIT, que son grupos reducidos, donde voy a enseñar a pintar una figura con mi manera. Vale. Algo así muy básico y luego la gente va a pintar la figura y yo voy uno por uno corregiendo. Vale. Esa es la clase BIT. Que gracias a eso se paga mi vuelo, las tantas y tal. Yo aquí vengo gratis. Las damas que te están acompañando están por acá y todo. Claro, claro. Y luego las clases más grupales, que son de 50, pues ahí voy a explicar de una manera fácil, como en los vídeos. Pues aplicas el color base, una luz. Pues claro, 50 personas. De esas 50 personas hay diferentes niveles. Entonces voy a explicar el sistema que, bueno, que tiene Vallejo, que es el BSL, que es base, luz y sombra. Con cuatro colores vas a pintar cualquier cosa. Me quiero pintar la chaqueta azul. Pues con cuatro colores te voy a enseñar. Algo muy, muy, muy básico. Sí, perfecto. Pero pues al final es acercar a la gente y que le pierdan el miedo a esto, ¿no? Sí, y dar a conocer. Porque yo creo que México es un país enorme y aquí tiene que ser muchísimo más. Da para mucho y justamente platicamos en un momento de eso ahí en la sobremesa. Claro. Ahí vemos muchos aquí en México. Hay mucha gente que quiere pintar, pero que literalmente sus comentarios que luego me dejan en los streams es enfermo. Es que me da miedo arruinar mi miniatura, ¿no? Al final es como, es una figura, no pasa nada. Nadie va a morir. No es tu médico, ¿sabes? De, no, es mi primer paciente. Espero que te corte el brazo. Vale. No, ahí no. Es una figura, no pasa nada. Y además, no soy yo el único. Está Alan, está Robo, está Overdome. O sea, artistas mexicanos que también están enseñando. Y al final soy una cara visible, pero hay, de tus artistas también son muy buenos. ¿Cómo has visto? Bueno, tú ya te has acercado un poco a la comunidad, tanto con Alan, de Bicéfalo, como con la propia Pam, con el Overdome. ¿Qué opinión tienes de la comunidad pintora que has visto en México, desde allá que lo has ido pudiendo ver? ¿Desde antes de conocerlos? ¿O cuando empezaste a acercarlos, no? Claro, a ver, a mí me escribieron, bueno, Art Hobbies la conocéis, la tienda, ¿no? Sí, claro. Son mis sponsors durante, desde hace tres años por ahí. Y a mí me conocían por infiniti. Yo trabajaba en infiniti y me conocían por ahí. Y luego mucha gente me ha conocido por Vallejo. O sea, me entran por varios puntos. Y yo siempre pensé que México era un país que es grande, tiene que haber mucha comunidad. Lo que hace falta aquí es el impulso. El impulso. Y gracias a varios artistas mexicanos se está impulsando eso. Yo creo que dentro de un año o dos, artistas españoles o americanos tendrán aquí. Será un gusto repetir el mini fan show que nos acompañas, obviamente. A mí ya no me quieren, ya. A mí ya me dejan de creer, ya. Ángel, nada más por el acento te delata que no eres de aquí, pero deberían verlo desde que ya... Yo puedo platicar mexicano. Mames. Como ven, Ángel, hermano, ya eres mexicano. Yo me soy mexicano. Yo veía mucho Cantinflas. Oh, bueno, entonces si tienes ya algo de... Mario Moreno, ¿no? Mario Moreno, Cantinflas, claro. Parte de la identidad cultural. Escucho música mexicana. Ah, pues entonces creo que ya más o menos te estás identificando, ¿no? ¿Cómo te ha ido con la comida? ¿Cómo te has sentido con el tequila y con todo esto? Tequila no lo prevé, yo no bebo alcohol. Ajá. No, la comida... Siempre me gusta la comida mexicana, ¿eh? ¿Es tu primera vez en México o ya habías venido? Sí, primera vez. Qué bien. Y los tacos aquí, ¿cuántas? El pastor, la cochinita, el de Chon. Ah, bueno, es que fuiste a Mérida y allá la comida yucateca es un tesoro, un tesoro de aquí. Muy, muy, muy rica, ¿eh? La comida es un lujo. Si te sientes capaz, estamos en Coyoacán, en la Ciudad de México. Aquí un par de cuadras, hay un mercado de garnachas, pero es una prueba. Me dijeron que los sitios más callejeros es donde se come mejor. Sí, pero necesita tener uno cierto... ¡Eso, chica! Tequila se cura todo. ¡Eso, chica! Pues Ángel, realmente, igual hay mucho más que quisiera platicar. Ahorita pues estamos en los preparativos, bueno, están en los preparativos del Mini Paint Show. No, yo estoy aquí. Pero, este, busquen realmente encarecido, les recomiendo que busquen a Ángel Peraldes en sus redes. ¿Dónde es donde mejor le queda a la gente encontrarte? Tengo unas redes muy parecidas, o sea, Instagram, YouTube, Facebook, están muy igualadas. Y luego, sí, bueno, intento responder siempre a todo. Pero si hay una cosa importante por correo electrónico es siempre contesto. Y hay un equipo que me ayuda a eso. Y luego por redes sociales sigue contesto. Pero, bueno, a lo mejor me llegan 50 mensajes y se me escapa alguno. Pero bueno, por Instagram y Facebook es las dos plataformas que más se me conocen. Perfecto, pues busquen al maestro Ángel Peraldes porque realmente tanto su trabajo es maravilloso y sobre todo la aproximación que tienes, ese espíritu de enseñar, se me hace algo súper, súper encomiable. Es muy contagiosa tu visión y agradezco que compartas aquí con nosotros. Me alegro mucho. Eso es parte del camino. Pues Ángel, bienvenido. Mucho éxito en estos días. Nos veremos el domingo, espero yo. Y pues seguimos en contacto.